Bueno, como les decía, Jesús y yo nos conocemos ya desde hace cuatro años, que he sido portavoz de Sanidad de mi partido y en nuestra tarea en las Cortes hemos tenido ocasión en muchas ocasiones de reunirnos y de hablar de los problemas de la farmacia y lo que sí que les puedo asegurar es que, bueno, tienen ustedes, como acaba de demostrar, un presidente de alto nivel, porque no desaprovecha una ocasión así se la ponga. Y siempre lo hace con eficacia. Acabáis de llegar, has dicho, bueno, es verdad, aunque hay días que parece que llevamos años de fuego graneado y solo llevamos cien días, pero es ahora cuando tenemos que hacer las cosas. Y nosotros yo creo que así lo hemos demostrado. El lema de este Congreso, compromiso y rigor, yo creo que es un gran lema. Es un gran lema para representarles a ustedes, a gente de la farmacia. Yo creo que es un lema que represente mejor a quienes se dedican, al mundo sanitario, a los farmacéuticos, a los médicos. Pues, compromiso y rigor es lo que caracteriza y lo que ha de caracterizar la tarea de quienes nos dedicamos, nos dedicábamos y aún nos dedicamos desde este puesto a atender las necesidades de la gente que sufre, de la gente que lo pasa mal, de la gente que se enfrenta a la enfermedad. Porque ustedes y yo, y Verónica, y todos los que nos conocen, y Antonio, que también se ha dedicado al oficio, pues sabemos bien que este no es un oficio que consiste simplemente en dispensar medicamentos. Es un oficio que también te permite ver cada día a la gente que conoces desde hace años. Y a veces verles, bueno, pues como de repente empiezan a toser de una manera extraña y a perder peso. Y eso también es parte de la asistencia y es parte del día a día de quienes nos dedicamos a tratar con la enfermedad y con el dolor. Porque eso es de lo que se trata. De lo que se trata es de poner en el centro de la política, en el centro de la política regional y en el centro de la política sanitaria a las personas, y en el caso de nuestra política sanitaria a los pacientes. Porque he de darles una mala noticia, es que yo siempre lo digo, todos los que estamos aquí, un buen día nos tumbaremos una camilla con uno de esos pijamas abiertos por detrás, recorreremos un hospital viendo los fluorescentes y ese día esperaremos tener el más eficiente y el mejor de los sistemas. Todos estaremos un día en esa camilla. Y es una cosa que no conviene olvidar cuando uno se dedica a este oficio de la política. Porque ese momento que nos llegará a todos es en el que nosotros rendiremos cuentas de si hicimos lo necesario para mantener el sistema en el mejor nivel de calidad y de eficiencia posible. Esa es la tarea de la política. La tarea de la política sanitaria es esta y no otra. Y nosotros no estamos aquí, y a mí me han oído decirlo muchas veces y algunos compañeros míos, sobre todo estas semanas que a vez que lo digo me tiran de las orejas, no estamos aquí para ganar elecciones. Estamos aquí para ganar el futuro de nuestros ciudadanos. Y para eso hay que tomar decisiones. Y para tomar decisiones hay que hacer tres cosas, que es escuchar, reflexionar y hacer. De nada vale escuchar y reflexionar si luego no se hace. Llevamos muchos años viviendo una comunidad que se enfrenta a un gravísimo problema demográfico. Un problema de sostenimiento de todo su sistema de protección social al que hay que afrontar. Esta comunidad, y lo he dicho muchas veces a lo largo de estas semanas, es la segunda comunidad en España en porcentaje de gasto dedicado a prestar servicios esenciales. Solamente Asturias nos supera. Eso limita nuestras posibilidades de hacer otras políticas de crecimiento, de innovación, de universidad, de desarrollo. Y eso hace que nuestros jóvenes cada vez tengan menos oportunidades. Y eso hace que nuestros jóvenes se vayan de la comunidad. Y eso hace que cada vez tengamos una comunidad más envejecida. Y eso hace que cada vez tengamos que dedicar más gasto con menos ingresos y más porcentaje de gasto. Y este círculo vicioso que se retroalimenta desde hace años nos hace separarnos cada vez más de la convergencia con Europa y nos hace tener serios problemas. Y eso es la situación a la que nos enfrentamos todos y en la que todos tenemos que, con compromiso y rigor, tomar las medidas necesarias, escuchándoles. Y Jesús sabe que nuestra disposición a escuchar es incansable. Somos inagotables escuchando. Escuchando, si es posible, como en este caso, siempre argumentos sensatos. Luego escuchamos otras muchas cosas que no nos quedan más remedio por el oficio. Y lo que tenemos que hacer es tomar esas medidas y después evaluar el resultado. Evaluar qué impacto ha tenido. Hemos conseguido mejorar esto. Hemos conseguido mejorar la eficiencia. La gente está más contenta. Nuestros pacientes están mejor atendidos. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso, y para tratar esta enfermedad, elegimos, y estoy muy orgulloso de ello, y permítanme que ahora voy a hacer un poco de propaganda, a la mejor médico del mundo, que es la que va a inaugurar, pero no porque lo diga la UONCA, y no porque lo diga la prensa, porque lo dice María de Parquesol. Porque esas personas saben bien del compromiso de nuestra consejera con lo más importante, que es con los pacientes. Ese es el compromiso que nosotros tenemos en la política. Y por eso tuvimos esa suerte. Y por eso tenemos una persona y tenemos un equipo que nunca le dirá a un paciente, bueno, esto no es nada, tienes un catarro, demos una patada para adelante, cuando lo que tienes es una neumonía o un cáncer de pulmón. No haremos eso con la sanidad, no haremos eso con nuestra comunidad, porque nosotros estamos comprometidos con la verdad y con los pacientes. Gracias. 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 Gracias.